¡Cocomelon! ¡Hola! ¿Están listos? ¡Vamos a bailar! Lugar feliz, lugar feliz Hagamos el mundo un lugar feliz Lugar feliz, lugar feliz Hagamos el mundo un lugar feliz A jugar, la la la, jugar, la 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 Ríamos juntos, sonríe así A jugar, la la la, jugar, la 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 Ríamos juntos, sonríe así Aplaudir, la la la, aplaudir, la 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 Con mis amigos aplaudo así A aplaudir, la la la, aplaudir, la 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 Con mis amigos aplaudo así Lugar feliz, lugar feliz Hagamos del mundo un lugar feliz Hagamos del mundo un lugar feliz Lugar feliz, lugar feliz Hagamos del mundo un lugar feliz A saltar, la la la, saltar, la 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 Las estrellas podrás tocar A saltar, la la la, saltar, la la la, las estrellas podrás tocar A marchar, la la la, marchar, la la la, sigue moviéndote, hazlo así A marchar, la la la, marchar, la la la, sigue moviéndote, hazlo así Lugar feliz, lugar feliz, hagamos del mundo un lugar feliz Lugar feliz, lugar feliz, hagamos del mundo un lugar feliz Compartir, la la la, compartir, la la la, ve y demuestra tu amor así Compartir, la la la, compartir, la la la, ve y demuestra tu amor así Agradecer, la la la, agradecer, la la la, alza tus manos y baila así Agradecer, la la la, agradecer, la la la, alza tus manos y baila así Lugar feliz, lugar feliz, hagamos del mundo un lugar feliz Lugar feliz, lugar feliz, hagamos del mundo un lugar feliz